Oscar de la Hoya provocó al Saúl el Canelo Álvarez en la conferencia de prensa y logró que el Canelo explotara contra él al punto de encararse e insultarse. El Canelo no soportó el mensaje de Oscar y lo insultó durante la última conferencia rumbo a la pelea con Jaime Munguía, lo que incluso provocó que los elementos de seguridad tuviesen que intervenir. De la Hoya fue el primero en tomar el micrófono y comenzó a leer un discurso que llevaba escrito. Escuchemos lo que dijo. Bien, Oscar de la Hoya le recordó al Canelo quién fue el que lo promovió en sus primeros tiempos, ya que según de la Hoya, el Canelo debe tener problemas de memoria, ya que el mismo Oscar dice que él lo llevó a convertirse en quien es hoy Canelo. ¿Creen que de la Hoya está en lo correcto? Los leo en los comentarios. Además agregó, para ser claros, no tengo más que respeto para el Canelo Álvarez como peleador. Su récord y sus habilidades hablan por sí solas, algo en lo que estoy personalmente de acuerdo con Oscar. Guste o no, los números del Canelo hablan por sí solos. Si esto parecía poco, de la Hoya agrega, pero se la ha pasado los últimos meses insultándome en vez de promover la pelea. Así que se lo voy a poner más fácil. He enfrentado muchos desafíos en mi vida y sí, he pasado por rehabilitación varias veces y también tuve puntos muy bajos en mi vida. Y hubo momentos en que mi trabajo no era prioridad, por mi condición de salud mental, la cual descuidé por mucho tiempo. Pero esto no modifica el hecho de que Golden Boy fue el que creó lo que soy Saúl el Canelo Álvarez. Lo mínimo que espero del Canelo es respeto, pero ni eso pudo cumplir. Además de no pasar dos pruebas antidoping. Después de esto, el Canelo le contestó con una serie de insultos que no vale la pena replicar en el video. Pero en el momento que el Canelo toma el micrófono, dijo algunas cosas que también son importantes para ver el punto de vista de él y no solo el de Oscar. Así que vamos a escucharlo. El Canelo argumenta de que él ya llegó siendo alguien de renombre a los Estados Unidos y que de la Hoya no lo creó desde cero, entre comillas, como él afirma. ¿Ya le pagaste a Golovkin o que le querías robar? Ahora el Canelo va a decir que le robó a él y no solamente a él, sino que a Golovkin también. Él lo único, lo único que hace este hombre es ser una del boxeo, robarle a los boxeadores. Y de que se cuiden los próximos boxeadores que vayan a estar bajo su mando. Para el que esté con él, meta por favor ahí a sus abogados porque seguramente les está robando. De la Hoya expresó lo que sintió en el momento que vio venir al Canelo en su contra. Dijo, yo ya estaba con mis puños listos. Reaccionó así el Canelo porque no puede soportar la verdad. Siempre lo he dicho, los peleadores como él no toleran que yo esté cerca porque la tensión deja de estar en ellos. Y él odia eso. Entonces yo ya sé cómo meterme en su cabeza. Que pelee conmigo, que se encienda ya que no estamos en una iglesia. Esto es una pelea. El promotor asegura que alguien tenía que calentar esta promoción y que ya ha sido bastante respetuoso entre ambos. Pero De la Hoya quiso meterse en la cabeza del Canelo y espera haberlo conseguido. Agregó, cuando su cabeza esté distraída pensando en mí, esto va a perjudicar su concentración para su plan de pelea. Espero que esto haya funcionado. Bueno, ¿ustedes qué creen sobre este conflicto que hay con De la Hoya y Canelo? ¿Creen que esta estrategia que está usando Oscar va a servir para algo? ¿Le va a dar alguna ayuda a Jaime o no? Háganme saber la respuesta a todo esto en los comentarios, ya que quiero leerlos y quiero saber su punto de vista sobre esto. Además de comentarme para ustedes quién creen que tiene la razón, si Canelo o De la Hoya. Eso es todo por este video. Le dejo en la descripción del video la historia de Oleksandr Yuzic, el ucraniano que va a pelear contra Tyson Fury. También le dejo la historia de Jon Jones, el actual campeón de los pesos pesados de la UFC, su historia completa. También está en la descripción. Y también le dejo un video que está muy interesante sobre la opinión del Pitbull Cruz sobre la pelea de Munguía y Canelo. Así que eso es todo por este video. Nos vemos en el próximo. Si les gustó lo pueden apoyar con un like y un comentario. Nos vemos en el próximo video y se me cuidan.